Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? Este amor no parece tan silencio, o que digas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!